¡Sol! 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 ¡Dorado, señor! ¡Oh, señor sol! ¡Sol! ¡Dorado, señor! ¡Ilúmíname! ¡Oh, señor sol! ¡Sol! ¡Dorado, señor! ¡Si usted desapareciera! ¡Tenemos que decidir! ¡Siempre espera de noche en noche! ¡Siempre estará oscuro, oscuro! ¡Siempre habrá muchísimo frío! ¡Oh, no! ¡Oh, señor sol! ¡Sol! ¡Dorado, señor! ¡Ilúmíname! ¡Dorado, señor! ¡Dorado, señor! ¡Oh, señor sol! ¡Sol! ¡Dorado, señor! ¡Ilúmíname! ¡Oh, señor sol! ¡Sol! ¡Dorado, señor! ¡Si usted desapareciera! ¡No habrá dulces ni galletas! ¡No perritos ni gatitos! ¡Cocerá a malo y triste! ¡Oh, no! ¡Oh, señor sol! ¡Sol! ¡Dorado, señor! ¡Illumina, ilumina, iluminaré! ¡Oh, señor sol!